Bienvenidos al canal de Ludwin y Mariana No olviden suscribirse En darle like Por favor apóyennos Bueno vamos a seguir jugando Zombies Me encanta esta arma Es que es efectiva Para matar zombies Bueno vamos a empezar a jugar Amigos míos Me gusta la telequinesis Sería un poder si fuera real Sería espectacular No me alcanza Tengo poquitos Entonces Jotokal Cogemos A ver este No Vámonos así A ver Y nos fuimos Ay no Me toca cambiar De arma Ay 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 auxilio Auxilio Ay Ustedes se imaginan Como se protegerían Si Digamos Buscar protección En caso de que esto Digamos fuera real Pues en las películas Dicen que pues Uno tiene que Estarse moviendo Porque pues Digamos Una amenaza Esta es Las ciudades Van a estar Esto Plagadas De zombies Entonces pues Digamos Ahí no le tiene que Empezar a Sobrevivir Prácticamente Como si fuera En la En la era De En la era medieval Porque uno Queda sin luz Queda sin energía Y lo importante Es conseguir Refugio Alimento Y agua Que es lo más Importante Que es lo más Que es lo más